Me borraré Mis ansias y mi fe Me borraré Porque al amor también le llegan los ocasos Y no se tiene que tomar como un fracaso Más bien como algo inevitable en nuestro ser Me borraré Discretamente hasta con cierta dividez O de repente para siempre de una vez Desaparezco al terminar esta canción Y a ti también Te borraré Como a un error gramatical Como una frase que no debo pronunciar Pues no supiste adeministerar mi corazón Y ahora lo sé Que ni te vuelvo a molestar Ni me entrometo Y a ti te toca respetar Este decreto Sin lamentarlo Quiero preguntarte más ¿Por qué? Qué fácil es Cuando se sabe exactamente Lo que quieres El proclamar la despedida En las paredes O contestarte simplemente Me borré Música Música Y a ti también Te borraré Te borraré Como a un error gramatical Como una frase que no debo pronunciar Pues no supiste adeministerar mi corazón Y ahora lo sé Y ahora lo sé Que ni te vuelvo a molestar Ni me entrometo Y a ti te toca respetar Este decreto Sin lamentarlo Preguntarte más ¿Por qué? Música Qué fácil es Cuando se sabe exactamente Lo que quieres El proclamar la despedida En las paredes O contestarte simplemente Me borré Música Música Música